Día 63. Servir al Señor te prospera. Dice 2 Crónicas 31, 21, Todo lo que emprendió para el servicio del Templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Este pasaje hace referencia al rey Ezequías a su actitud, su servicio, la integridad y vocación con la que servía a Dios. ¿Y cuán prosperado fue? ¿Por qué fue grande su premio y el respaldo de Dios para con su vida? Porque sirvió a Dios en la casa de Dios. El pasaje afirma que todo lo que sirvió en la casa de Dios lo hizo de acuerdo a la ley y a los mandamientos. Todo fue hecho de acuerdo a las órdenes, las reglas y las normas de la ley de Jehová, y todo lo hizo de corazón. Servir a Dios, hacer su voluntad y cumplir sus mandamientos desde su casa, la iglesia, trae prosperidad. Ezequías fue prosperado y nosotros también lo seremos. Cuando servimos a Dios y lo buscamos con todo nuestro corazón, la prosperidad llegará a nuestras vidas. En muchas ocasiones buscamos la prosperidad trabajando en otras tareas que ponemos como prioridades y a veces nos desenfocamos y le damos menos tiempo a la obra de Dios. A veces buscamos tener dos o más trabajos para suplir nuestras necesidades y así poder darles algún gusto a nuestros hijos. Pero necesitas saber que la prosperidad anhelada llega de una manera contraria a esa forma de accionar. Cada vez que le dedicas tiempo a Dios, que crees en Él, que te moves en santidad y en comunión con el Espíritu Santo, cada vez que salís a predicar invasión o que consolidas, que oras por el necesitado, recibirás mucho más fruto y prosperidad de lo que puedas imaginar. Esta es otra promesa de Dios que se va a cumplir en tu vida. Hacemos esta oración. Señor, te pedimos que nos lleves a la prosperidad verdadera. Esa prosperidad que viene de tu trono, que no añade tristeza. Esa prosperidad que nace de un corazón que anhela servirte, hacer tu voluntad y que busca tu presencia, tu palabra y tu revelación. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.